Luego del lamentable fallecimiento de la primera actriz, Susana Dos Amantes, ahora se revela cuánto llegó a ser con tal de que su hija Paulina triunfara. Y es que, pues, aunque ella ya gozaba, pues, del éxito y ya había sido protagonista de telenovelas, en algún punto de su carrera decidió vender casa, pertenencias y demás, con tal de que su hija tuviera el mejor lanzamiento como solista. Todo lo que hacen las mamás por las hijas y, pues, afortunadamente lo consiguió. Ahorita les platico la historia de todo lo que hizo Doña Susana Dos Amantes. Y, bueno, hemos visto en muchas historias, tanto del medio artístico como de la vida común, cómo, pues, las mamás están dispuestas a todo con tal de que a los hijos les vaya bien. Si ustedes conocen algún tipo de experiencia, así como la que estamos mencionando, pues, nos encantaría que nos la comentaran y que nos compartieran a través de los comentarios que tenemos aquí en este video. Y también los invitamos a que se sigan suscribiendo para que, pues, estén al pendiente de los videos que estamos publicando todos los días. Sabemos que Doña Susana Dos Amantes, pues, tenía una carrera, pues, muy fructífera en el medio artístico. Comenzó desde muy joven, hizo cine en Estados Unidos. Y luego en nuestro país, pues, le empezó a ir muy bien. Pero, ¿sabían ustedes, y esto es una revelación de una amiga cercana de la familia, ¿sabían ustedes que en algún momento Doña Susana decidió incluso dejar su carrera y, pues, invertir todo lo que tenía con tal de que, pues, Paulina, pues, destacara en todo esto del medio artístico? Pues, así es como lo ha estado revelando la señora Norma Lazareno luego del fallecimiento de Susana Dos Amantes, quien, pues, partió a los 74 años de edad el pasado 2 de julio luego de luchar en contra del cáncer de páncreas, una enfermedad, pues, muy agresiva que realmente, pues, le permitió vivir solo unos cuantos meses. Habíamos visto a Doña Susana trabajar todavía el año pasado en una telenovela donde, pues, hacía un personaje maduro, ¿no? Hacía a la mamá de la protagonista de Si nos dejan, que era una versión de Mirada de Mujer. Y, bueno, lamentablemente en el mes de febrero le detectan el cáncer. Para abril, pues, ya estaba la familia anunciando que la señora tenía que, pues, ser hospitalizada porque, pues, tenía complicaciones de salud. Y, aunque, pues, ellos hablaban de que estaban en manos de Dios y que esperaban que, pues, salieran adelante de esto, pues, la verdad es que al momento en el que se le detecta el cáncer ya estaba en una etapa muy avanzada y nada se pudo hacer por Doña Susana, quien, pues, lamentablemente falleció a los 74 años. Y, bueno, ella trabajó mucho tiempo y, pues, decidió en un momento de su carrera enfocarse en su hija y, pues, afortunadamente eso rindió frutos. Lo que se dice es que allá en los ochentas, cuando estaba todo lo de Timbiriche, que Paulina Rubio era integrante del grupo, pues, ella veía como productores o gente de la empresa ponía sus ojos en artistas como, por ejemplo, Talía, ¿no?, algunas otras que de repente luego, luego les daban proyectos importantes, Eduardo Capetillo y muchos otros. Y ella sentía que, pues, su hija no tenía la misma atención. Recordemos que Paulina fue de las integrantes que más tiempo duró en Timbiriche. Ella, pues, fue de las que inició en el 82 y estuvo prácticamente, pues, 10 años. Entonces, decidió salirse del grupo en el 91, ya era, pues, de las pocas originales para, pues, comenzar una carrera como solista que necesitaba, eso sí, pues, tener un refuerzo importante en cuanto a compositores, o sea, que fuera una buena producción y que fuera un, pues, lanzamiento importante porque la competencia estaba muy fuerte, ¿no? Recordemos que tanto Alejandra Guzmán como Gloria Trevi eran figuras muy importantes a inicios de los noventas y, pues, estaba surgiendo quienes, pues, la familia querían que fuera una nueva estrella, ¿no?, que era Paulina Rubio. Y fíjense, doña Norma Lazareno ha estado revelando que Susana Dos Amantes efectivamente, pues, vendió la casa que tenía acá en México, vendió las pertenencias y todo con tal de llevarse a Paulina a España para presentarla con los productores importantes, para empezarla, pues, a mover con los contactos y demás y lograr a tener, pues, esa fama que ella, pues, anhelaba porque, pues, a Paulina desde niña se le notó el talento, el carisma y si bien, pues, no es de las mejores voces de nuestro país para nada, sí con estos, pues, 40 años de trayectoria, pues, ha demostrado que es una figura muy mediática, que la gente está como al pendiente de lo que hace, como que cada movimiento hace que esté, pues, en portadas de revistas y demás, a pesar de que no sea, pues, no es la gran vendedora de boletos para conciertos, como lo hemos sabido, pero sí tuvo un momento muy productivo en cuanto a la venta de discos y eso fue precisamente, pues, en esos inicios. Y estas declaraciones, pues, de doña Norma Lazareno, que, pues, realmente hacen una revelación, ¿verdad?, porque no habíamos sabido a detalle todo lo que había hecho Susana Dos Amantes por su hija, pues, sí nos sorprendieron, porque fíjense que revisando un poco la carrera de doña Susana, que, pues, les digo, había tenido protagónicos y éxitos como en los 70, hizo telenovelas como Las Gemelas, participó en Ana del Aire, hizo una de las versiones de Corazón Salvaje en el 77, en el personaje de Aimé, que era la villana, y luego protagonizó en el 83 una novela a la que le fue muy bien, que se llamaba Amalia Batista, y, pues, de ahí, en el 89, volvió a hacer otra telenovela, y del 89 al 97, pues, muy poco la vimos, o sea, fueron ocho años, justo este tiempo, pues, coincide con el lanzamiento de Paulina allá en el 92, lo cual nos está comprobando que, efectivamente, Susana Dos Amantes dejó su carrera tanto en, pues, en cine como en televisión, con tal de dedicarse a su hija. Miren, por ejemplo, en cuanto a cine, también ella estuvo haciendo algunas películas en los 60, 70, y en los 80, pues, por ahí del 90 fue su última participación. Hizo, ya me acordé, hizo una película que está súper fumada, que se llama Keiko en peligro, ¿se acuerdan? Que usaban a Keiko, que era protagonista de este parque Reino Aventura allá en la Ciudad de México, pero mientras en Estados Unidos se hicieron Liberen a Willy, una historia así como muy bonita, muy entrañable y demás, acá en México hicieron Keiko en peligro, que era que unos extraterrestres se querían robar a Keiko. O sea, una cosa que quedó así, pues, muy chistosa. No es para nada buena, pero, bueno, forma parte también de la filmografía de Doña Susana Dos Amantes. Y, pues, de ahí Paulina Rubio pudo grabar su primer disco, La Chica Dorada, allá en el 92, y aparecen, pues, productores muy importantes como Miguel Blasco, que había hecho los grandes éxitos de Alejandra Guzmán. ¿Se acuerdan de todo eso de Hacer el Amor con Otro y Hey, Güera? Y ese disco, pues, había sido un tiempo antes del lanzamiento de Paulina. Y, pues, efectivamente todo esto le sirvió y, pues, rindió frutos porque ese disco fue un exitazo en cuanto a ventas. Y la aparición de Paulina como lanzamiento, ya saben, en esos programas que siempre en Domingo y demás, pues, causó mucha sensación. O sea, la imagen que le crearon de tú vas a ser la chica dorada y aparecía con vestuarios así en dorado y ella rubia y demás, pues, la verdad es que sí cautivó y, pues, hizo ruido, ¿no?, a las que eran sus competidoras. Les decía, como Alejandra Guzmán, Gloria Trevio, Thalía, que ya también tenía algunos años como solista. Y sí dio mucha batalla en la radio y en la cuestión de la venta de discos. Aquí en esta producción, pues, aparecen compositores importantes como José Ramón Flores, Jean Pietro Felizati, César Valle. Y, pues, son los creadores de esas canciones que estuvieron en los primeros lugares como Mío, que fue su primer sencillo y que muchos, pues, han interpretado como una canción en la que Paulina Rubio le reclama a Alejandra Guzmán que Erick Rubín es su hombre, porque, pues, recordemos que en ese tiempo Erick había tenido una relación con Alejandra Guzmán y luego con Paulina y luego que se regresaba con Alejandra. Y entonces ahí se hacía la pelea, lo cual ha sido reconocido años después por él. Y mientras Alejandra Guzmán le cantaba Eihwera a Paulina, pues, Paulina le respondía Ese hombre es mío, a medias, pero mío, 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 como dice la canción. Y luego, otro sencillo que venía en este disco es Amor de Mujer, que también era de Pietro Felizati y de José Ramón Flores, que eran, pues, los grandes compositores de la música pop en español. Hay otra que se llama Sabor a Miel y Abriendo las Puertas al Amor, que hicieron que el lanzamiento de Paulina fuera todo un éxito. La verdad es que fue una etapa muy productiva, todo esto la llevó a Viña del Mar, la llevó a, pues, a estar vigente y a hacerse popular en varios lugares de Latinoamérica. Y un disco, pues, que le fue muy bien en la cuestión de críticas. Aquí estoy viendo que efectivamente las críticas fueron muy positivas y que además, en cuanto a lo comercial, en la lista de Billboard, incluso en Estados Unidos, pues, estuvo ahí presente. Alcanzó el segundo puesto en 1993. Y en México, pues, los resultados fueron muy buenos. Comenzó vendiendo 150 mil copias y luego después 350 mil. Medio millón de discos vendidos de esto que fue La Chica Dorada. Y también en Guatemala y otros lugares de Latinoamérica. Pues, muy bien recibida esta producción. Todo gracias a la necedad de doña Susana Dosamantes que dijo, no, 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 no quiero cualquier cosa. Ahí de que, bueno, que la muchachita quiere cantar, pues, que no sea de una manera así, pues, rápida, ¿no? O sea, que sí de verdad se haga un lanzamiento bien pensado, con los mejores productores, con el mejor sonido. Y, pues, eso hizo que vendiera sus pertenencias para irse a Europa y lograr, pues, todo esto. Lamentablemente, doña Susana ya no está, pero hemos visto cómo, pues, para Paulina Rubio era, pues, además de ser su madre, ¿verdad? O sea, sí era un apoyo muy importante. Paulina había expresado que, pues, todo esto de la pandemia, de cierta manera, pues, también las había acercado. Doña Susana estaba muy cercana a Paulina y más de ahora que Paulina tenía hijos, pues, de ser la abuelita consentidora de Nico y de Eros, que son los dos hijos que tiene Paulina. Y, pues, la misma cantante dio a conocer la noticia de la partida de doña Susana el 2 de julio, escribiendo, Con el corazón en la mano y profundo dolor, les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dos Amantes, inicia un nuevo ciclo en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos su comprensión y respeto en este momento tan difícil y, bueno, pidieron privacidad, pero eso sí, comentaron que se iba a cumplir la última voluntad de doña Susana, que era, pues, que sus cenizas descansaran en nuestro país y así lo cumplieron. Ella falleció en Miami, allá vivían, allá estuvo internada en un hospital, pero efectivamente, pues, días después, tanto Paulina como su hermano Enrique trajeron las cenizas de doña Susana a México y, pues, las depositaron en un lugar de la Ciudad de México, pues, para rendirle un homenaje a doña Susana a esa gran carrera que, pues, lamentablemente, esta enfermedad del cáncer de páncreas se la llevó rapidísimo. O sea, la verdad es que fueron muy, muy pocos meses y ahora ya no contamos con ella, pero sí con una mujer muy trabajadora que hizo todo por su hija Paulina y ahí, afortunadamente, pues, están los resultados. Amigos, muchas gracias por seguirnos hasta esta parte del video. Síganse suscribiendo, denle like y estén al pendiente de las siguientes historias que les estaremos contando. Hasta la próxima.